En el caso Ábalos, ¿qué nos podés contar? ¿Qué estuviste? Obviamente que hay mucha novedad. No están en el libro. Bueno, precisamente eso es algo interesante porque voy a tener que hacer una revisión, le voy a pedir a mis editores porque ya quedó desactualizado en un sentido. Justo podríamos decir que hay una coincidencia donde yo estaba cerrando. Yo cuando tuve que cerrar el caso Ábalos para el libro hablé con Sergio Heredia, uno de los dos abogados de la familia y él me contó que estaba empezando a tomar el caso y ya lo que sí está en el libro es esta cuestión que no fue vista, es increíble, que no fue vista en todos los años anteriores por nadie. Este hecho tan tajante de que los militares en actividad que custodiaban este boliche tan renombrado aquí, el fuerte Las Palmas, lo que estaban haciendo estaba ilegal, estaba prohibido. A partir de ahí y a partir también del afán que puso la policía en marcar que Sergio no había entrado al boliche cuando los testimonios indicaban que sí, esas dos cuestiones son como tan claves y eso sí está reflejado en el libro. Pero bueno, todo lo que va a venir en los próximos días y que ya lo están anticipando también algunos medios locales por lo que pude leer, quedó afuera, pero bueno, lo vamos a incluir. Está esto, ¿no? Además, que me quedan las palabras de Asunción el otro día en la radio abierta. Él dice, espero que sea la última marcha por justicia y después la batalla que viene es por la aparición del cuerpo. Porque de los 220 casos que están en el libro, el 30% del cuerpo no está. Nosotros dimos un dato fundamental, por ahí hablamos. Nosotros dijimos el año pasado en un mensaje público que los militares que estaban esa noche haciendo la seguridad interna no lo podían hacer por ley. La ley lo prohibió. Yo me pregunto, pasaron 19 años, 17 años, 18, para que sepan un dato legal. Nadie lo sabía. Nadie. Ya el solo hecho de que los militares estén esa noche era ilegal. Ahora, no lo sabían por qué. Bueno, está bien, el pueblo, la gente, la ley es conocida, no se puede alegar ignorancia de derechos. Bueno, dio vuelta la causa ese dato. Abrió los ojos. Otro error grande que se cometió. Nosotros tuvimos problemas en esa época, porque le voy a decir una cosa a usted. Como todo Estado encubridor y dilatador, a nosotros cuando ya estamos a punto de juzgar a los asesinos de Daniel Solano, brillantemente la justicia rionegrina, saca un dictamen y dice, en base al caso Ábalos, el caso Solano es de la justicia federal. Y nosotros dijimos, no, tenemos que seguir como homicidio para que haya justicia. Fuimos a la corte y la corte nos dio la razón. Ahora bien, los defensores de la teoría de la desaparición no aplicaron ese criterio para investigar el caso Ábalos. Lo siguieron investigando como homicidio. Por eso se siguieron 17 pistas. Cuando lo único, lo único que había que demostrar en el caso Ábalos era que el chico entró y que el chico no salió. Eso era todo. Se tejieron hipótesis del famoso casero. Los cerebros de Neuquén. ¿Qué pasó con ese casero? Se cortó la cámara, no se cortó miles de teorías. La hemos resuelto. Porque yo soy de esa época del VHF, yo oía películas del casero. Entonces, prueba fundamental al alterar, al eliminar la prueba, ya está. Otra prueba que adulteraron, de niño, señores, de niño, el famoso libro de los policías. Otras teorías con el libro de la policía. Una semana antes de que desaparezca Ábalos, les invito a leer los diarios, una mujer fue salvajemente golpeada. fue un escándalo público. Y los señores del boliche hicieron una defensa pública de ese caso, en dos aspectos. El casete que tenían grabado y el libro. Y cuando desaparece Ábalos la semana, ya no había casete. O sea, servía el casete para defenderse una semana antes, pero no estaba el casete para la semana siguiente. Era muy fácil, si yo hubiera sido abogado de esos señores, salir del problema. Se salía del problema diciendo, todos nosotros los vimos salir a Ábalos. Por lo tanto, el problema no fue acá adentro. Por eso es que plantan a una testigo, una señora que era pareja de otra señora, que dice, yo fui a las 5 de la mañana, estacioné mi auto, y vino Ábalos y me dijo, vos sos taxista, sí, no, ay, qué lástima, ya me voy. Entonces ahí saltó la pista de que Ábalos se había ido. Resulta que la señora que paró el auto era la que le vendía los diarios a Pedro Naradón. A las 5 de la mañana le fue a venir el diario. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué el boliche no hizo la defensa de que Ábalos salió por la puerta? Porque estaba grabado en las cámaras. Sí, en realidad, yo trabajé mucho el caso de Jorge Julio López, y también el caso de Santiago Maldonado, y luego el de Facundo Astudillo Castro, yo escribí sobre Iván Torres, que también es del sur, y de Sergio, y de Daniel Solano, pero... Ah, esos son los ejes vertebradores. No, no, yo te iba a decir que yo periodísticamente trabajé mucho esos casos. Entonces, en la mayoría de esos casos yo dije, bueno, quiero hacer un libro con esas historias individuales. Pero en pandemia, cuando a partir de la orden presidencial, de que la policía tenía que controlar el cumplimiento del aislamiento social preventivo obligatorio, el famoso ASPO, recordarán ustedes que en esos meses fue tremendo, ¿no? O sea, no se podía salir a la calle, era muy estricto el aislamiento. Sí. Porque si bien eso era un objetivo absolutamente necesario, se empoderó a una policía que tiene estos vicios ilegales, ¿no? De torturas cotidianas, desaparecer personas. Y desaparecieron Facundo Astudillo Castro, en Pedro Luro, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y Luis Armando Espinosa, en Tucumán. Y ahí lo que me pregunté fue, porque vos me preguntabas, perdón que hice todo el parámetro. No, 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 me parece perfecto. Empecé, no, en vez de hacer una historia, quiero contar todas. Entonces, tomé como eje vertebrador, como vos bien decís, la lista parcial de Correpi. Correpi es la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, que viene relevando todos los casos de la llamada violencia institucional, represión estatal, decimos algunos. Esto es gatillo fácil, muertes en comisaría, muertes en cárceles y desapariciones de personas. Ese listado, al año 2020, tenía 204 casos, con la colaboración de un... ¿Desde? Desde el 83. ¿83? Desde el 83. El primer caso es José Luis Franco, en Rosario, a muy pocos meses de la asunción de Raúl Alfonsín. ¿Vas a ver? Gracias por ver el video Gracias por ver el video